Es una reconstrucción fiel y completa de los diseños de Basileus. Doce espíritus terrestres dentro de la casa. Representan el zodíaco negro. El hijo primogénito. El torso. La mujer atada. El príncipe desgarrado. La princesa enojada. La peregrina. El niño obeso y la madre nefasta. El martillo. Y aquí el signo del invierno encerrado. El chacal. Hoy el pitoso se siente el ritmo. Haré con tu piel un timbal. Si con esto no vibras. ¿Tú qué opinas? ¿Qué prefieres? ¿Clínica o Camilla? Decís ya tienen disco y groupies. Que quedaron en la sombra como el láser disco. El disco rigi de Ruth Bully. No controlo este fusil. Pero si el atil que tengo enfrente de mí. Si me veo en crisis me iré a hacer putin. Te voy a curtir. Hay que sufrir para entrar en el dream team. De momento sigo escribiendo desde el Sputnik. Echar confeti. Borregos lloran por el príncipe. Y Letty. No pensarán en ti cuando estés sin X. Pídele vueltas al rey si es que él puede hablarte. Pasa hambre no estado sedil. Según mi tesis. Mira a todos los que están detrás de él. Parece un enjambre. Chupando de la misma miel. Grada por sangre de currantes a granel. Ya no se llega a fin de mes. Ya no se lleva eso de que no trabaje la mujer. Porque si no es imposible un alquiler. Sufrimos más que el tendón de Aquiles. Muy bien se esperan a que nuestros cuerpos se debiliten para que así piquen. Nos convertimos en piezas del Kentucky Fried Chicken. Nos comemos nuestra propia mierda a los fiendes. Sin ser conscientes de no ver por este eclipse creado por la élite. Por tu bien dice fingen, examinen este punto crimen. Ya no sabemos ni qué comemos, ni qué tenemos, ni qué bebemos. Pues intenten ocultarse ante el eclipse. Eclipse. Intenten ocultarse. Todo lo que traman es un crimen. No confíen en nadie que se fíe de esta estilpe infiel. Ya que sus actos nos suprimen. Eclipse. Intenten ocultarse. Todo lo que traman es un crimen. No confíen en nadie que se fíe de esta estilpe infiel. Ya que sus actos nos suprimen. Cuando el rap toma una forma hasta mi propio cuello encorva. Norma. Si solo toma forma tras un croma estorba. Fluyo estoy en forma preparando la expansiva onda de esta bomba. No importa la donde escondas tu sombra. Seguía a sombra la sensación de agua en sus vacíos restos. Encontrarás más restos hasta en tu alfombra. Te invito a saltar a mi comba. Solo cargo palabras de piedra en mi onda y evito esta tromba. De cualquier forma el objetivo son las plataformas. Nadie se conforma ante la supuesta reforma. Adorna, la sorna y retorna con lo que comporta. Siempre disfraza lo que nos importa y no es porna. Pero le cuento al público. Gastaron más de dos millones del dinero público. Un valiente engaño estúpido. Su último acto redacto impúdico. Fue haberle comprado el legado al Senado y así trepado al cúlpito. Celébralo con júbilo, lúdico, lúcido, estúpido. Que no te engañe el que de lejos cuela putrido. De júbito tumbado y público engañado. Nos ha asombrado darnos cuenta de lo que han ocultado. Vetado, no espero, sentado. Callado, el recado privado. Significado de un caducado. Diputado de Estado y su reinado. La monarquía es la mentira para el ciudadano. Parado, empleado, parado. Que queda de lado, apartado de un simple tejado. Forzado a conformarse al todo. Está muy caro, está claro. Ya no sirve con ser un currando errado. Pues si todo no está en regla, deportado. De un seguro ahorrado. Ya es demasiado todo lo que encubren. La verdad esconden, recubren. Cuando ellos mismos se descubren. Intentan no dejarte ver para saber lo que hay que hacer. Y es no caer en todo lo que hagan creer. Dios. Y por desgracia no es lo único ni último. Hoy condenados a ser de estúpidos, súbditos. Ya todo está perdido cuando se entra en esta elipse. No confíen en nadie que se fíe de esta estilpe infiel. Ya que sus actos nos suprimen. Eclipse. Intentan no ocultarse. Todo lo que traman es un crimen. No confíen en nadie que se fíe de esta estilpe infiel. Ya que sus actos nos suprimen. No nos dejan ver. ¿Cómo puede ser? No, 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 no vais a callarme. Intentan no ocultarse ante el eclipse.